Hoy es el Día Internacional de la Concientización Climática, en este caso para un llamado a la atención por la situación que se vive en Tucumán y por supuesto en el mundo entero. Nosotros hablamos con Laura Valdés, que nos comentaba justamente sobre esta concientización y campaña que está realizando desde la Organización de Desarrollo Sustentable. A ver... Desde la Organización para el Desarrollo Sustentable, en el Día de la Conciencia Ambiental, queremos asumir un nuevo compromiso en lo referido a ser verdaderos actores de cambio comprometidos con lo que es la acción climática, con poder fin a la pobreza, asegurar, poder reducir las desigualdades y estar muy comprometidos con lo que es nuestros hábitos diarios de conducta para que la actual huella de carbono pueda ser disminuida y poder tener avances en lo que sería proteger nuestro planeta y el desarrollo sostenible. Es por eso que desde la Escuela de Gobierno, de la Organización para el Desarrollo Sustentable, abordamos la problemática que hoy a toda la sociedad le interesa y sobre todo le inquieta. ¿Qué es el pacto del futuro? Esa pregunta que muchas veces a nosotros nos interpela y quieren saber qué está pasando hoy en el mundo. El pacto del futuro, para hacer una síntesis, tiene cinco puntos fundamentales. Entre eso, podemos encontrar la importancia de la inteligencia artificial, la paz en el mundo, esradicar la pobreza, entre otro tema. Y nosotros, como organización, no tan solo nos es importante que nos adaptemos a toda esa problemática y nos hagamos carga de lo que está sucediendo hoy en Argentina, porque hoy dos de cada tres niños están por debajo de la línea de pobreza. Nos tenemos que interpelar y invitarlo a todos ustedes a que sean parte, a ser parte del pacto del futuro, a que sean parte de esta organización que no tan solo lucha para erradicar la pobreza, sino que lucha para reducir la desigualdad. Muy bien, jornada sobre el desarrollo sustentable. Escuchamos el testimonio, abrazo grande para mi amigo Moisés, ahí que lo veíamos en pantalla trabajando siempre con estos temas, Elvita. Sí, por supuesto, tener la conciencia de cuidar el medio ambiente, de cuidar justamente la vegetación, el clima, que es algo tan importante, que están por lo menos los más chiquititos, le están enseñando a las diferentes escuelas y los adultos tenemos que tomar ese ejemplo. Así que bueno, una jornada linda, 27 de septiembre, entonces el día de concientización del clima, así que bueno, justamente esta organización ha brindado una conferencia de prensa para llamar en conciencia a toda la ciudadanía. Así que si te parece, vamos a ver qué es lo que pasa acá y bueno, por supuesto también todo lo que desarrolle en un ratito nada más. Muy bien, Silvita, excelente el informe, disfrute de la jornada, tiene una postal ahí espectacular de fondo, así que aguardando todo lo que se viene allí en la plaza.